Más información www.mesmerism.info 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 del palparecito de agua hay harto de cuerpo allá con el agocota respiro recuerdo que se lo abrí nos tocó meter el ganchito para que no lo sacara porque además quería ir a ver ahí lo cogimos con la colita y pal suavito vamos a llevar vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video